Hola, si llegaste hasta este video espero que estás buscando cómo enviar dinero de Estados Unidos a Colombia y hoy te voy a mostrar cómo lo puedes hacer con la aplicación de Remitly te voy a hablar sobre sus tarifas y te voy a mostrar las transferencias que yo he hecho para que te des cuenta que es una aplicación que realmente paga y que es segura y confiable Te doy la bienvenida de nuevo a mi canal y si hasta la primera vez que estás aquí mi nombre es Cristian y quiero recordarte que estoy subiendo contenido de marketing digital y marketing de afiliados con la plataforma de Hotmart entonces Remitly nos ofrece dos opciones principales para poder enviar nuestro dinero a cualquier país de Latinoamérica y de hecho a varias partes del mundo aquí pueden comprobar qué países están disponibles en este caso vamos a dejar Colombia dice que hay dos maneras de enviar tenemos una forma express que tiene una tasa de cambio un poco más baja pero a cambio de eso va a llegar en instantes que es de 3.786 con una tarifa de 3.99 dólares o una forma económica que vale 3.851 por dólar nos van a pagar con una tarifa de cero esto toma de 3 a 5 días hábiles aquí cuál es el punto si tú quieres usar la opción express que te llegue de inmediato necesitas tener el dinero en una tarjeta crédito o una tarjeta débito en mi caso yo tengo una tarjeta débito prepagada que me dieron en un campamento de verano en el que estuve trabajando y si quieres usar la económica la tienes que enviar desde una cuenta bancaria de los Estados Unidos aquí te va a permitir enviarlo a tu cuenta en este caso Banco Colombia que fue la mía o retirarla por ventanilla en algunas de las sucursales que ya te voy a mostrar cuáles son aquí sin embargo hay otras tarifas si vas a enviar de cero a 500 dólares en la tarifa express te va a cobrar 3.99 dólares en los dos casos si envías de cero a 500 o 500 o más en la económica sin embargo si envías hasta 499.99 te va a cobrar los mismos 4 dólares de tarifa pero si envías más de 500 cero si es la primera vez que envías tienes que enviar mínimo 100 dólares para poder acceder a la opción de económica además que si te inscribes con el link que te voy a dejar abajo te van a dar 20 dólares de regalo para tu primera transacción entonces es bastante útil a mí me los dieron un chico me dio la promoción y te puedo decir que es real acá también puedes bajar y venir a seguridad para ver cómo van a tratar tus datos para ver que tu dinero está seguro y bueno cuáles son como las protecciones que le dan a las personas que están utilizando la plataforma la puedes utilizar en línea o también desde el celular la del celular me parece mucho más intuitiva y mucho más fácil de utilizar te quiero mostrar aquí muy rápido cuál es la tasa de cambio que hay en este momento en Colombia mira un dólar estadounidense está en 3.895 y en la opción económica te lo están pagando a 3.851 eso es aproximadamente 40 pesos por dólar a mí me parece que es una tasa bastante competitiva realmente entro todos los días a estar verificando y se está moviendo con respecto a la TRM de hecho cuando estaba en el campamento lo llegaron a pagar casi a los 4.000 pesos que estaba entonces es cuestión de que estés entrando y estés mirando también ya puedes filtrar por el país que tú necesites ahora cómo enviamos vamos a entrar acá tienes que crear primero tu usuario listo entonces acá les voy a mostrar cuál es el paso a paso le voy a dar comenzar de nuevo voy a colocar aquí Cristian Monsalve que soy yo a mi cuenta de ahorros y listo entonces tú aquí puedes empezar a filtrar digamos que quieres enviar 293 dólares y aquí te va a decir cuánto te va a cobrar si es la tarifa express va a decir que es la tarifa más rápida con una tarjeta de débito crédito y te va a pagar a esto con esta tarifa si te das cuenta acá me paga más pero también me está cobrando la tarifa de 3.99 dólares si yo lo cambio a 600 dólares por ejemplo me va a aparecer 2.271.000 y si te das cuenta aquí ya no me va a cobrar cargo por transferencia entonces tú aquí puedes filtrar cuál de las dos tarifas y te va a decir cuánto es lo que te va a llegar a tu cuenta en mi caso a mi Banco Colombia no me cobra absolutamente nada extra entonces este es el valor que me está llegando y los métodos de entrega que tú quieres utilizar en cualquiera de las dos depósito bancario que ya aquí tú tienes que colocar tu cuenta de ahorros o a donde quieres que te llegue pago por efectivo o ventanilla que son estas opciones mira Banco Colombia Banco de Vivienda Éxito Carulla Super Inter BBVA Banco W o Super Giros o por dinero móvil directamente a Davi Plata entonces aquí nosotros seleccionamos y bueno ya aquí van a aparecer las informaciones del destinatario la información del remitente que en este caso eres tú aquí tienes que colocar una dirección de Estados Unidos ya mirarás si de pronto tienes un familiar o si estuviste allá y quieres monetizar colocas la dirección y listo por último confirmas y envías realmente es un proceso bastante bastante sencillo y aquí te quiero mostrar otro tema importante que son los límites de envío que va a depender de la calidad y de la cuenta que tú estés manejando en este caso si es nivel 1 cada 24 horas vas a poder enviar un máximo de 2,999 a los 30 días máximo de 10,000 y cada 6 meses 18,000 dólares nivel 2 y nivel 3 ¿cómo lo puedes hacer? aquí muy sencillo aplicar ahora y aquí te va a decir los datos que requieren para que lo puedas hacer entonces aquí te dejo para que entres y lo veas por último te quiero mostrar el historial de transferencias que viene a ser acá mira entonces aquí dice que hice una transferencia el 26 de octubre por 293 dólares y la otra el 27 de septiembre por 100 dólares y les quiero mostrar en mi cuenta para que se den cuenta que el dinero llegó en el primer caso llegó prácticamente ese mismo día y en el segundo sí llegó a los 3 días porque lo hice con la tarifa más costosa entonces vamos a la aplicación de Banco Colombia ya estando acá mira aquí dice que tuve dos transacciones internacionales una por 292 dólares y la otra por 97.15 dólares recuerda pues la tasa que me cobraron que fueron aproximadamente de 4 dólares sin embargo aquí te voy a dejar el pantallazo de mi aplicación móvil donde aparece que esta del 26 de octubre llegó el 29 de octubre que fue a los 3 días que fue realmente la promesa que me hizo Remitly en ese momento y que el dinero llegó completo y sin ningún problema como te diste cuenta es una aplicación muy intuitiva de utilizar el dinero llega entonces por ese lado no hay ningún problema recuerda que si quieres ganar esos 20 dólares inscríbete con el enlace que te voy a dejar abajo y si tú realizas también tu primer envío tú también vas a poder referir a tus amigos para que tú te ganes esos 20 dólares como simplemente vienes aquí a compartir en Remitly y te va a aparecer regala 20 obtén 20 y aquí pues también puedes ver los términos y las condiciones recuerda que lo puedes utilizar en varios países de Latinoamérica es súper rápido y súper sencillo de utilizar si te gustó este video te invito a que te suscribas al canal le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video también si estás interesado en aprender sobre marketing de afiliados te dejo el enlace a mi canal de Telegram para que seas enterado de las últimas noticias y para que puedas tener un mayor acercamiento conmigo si tienes alguna pregunta y nada espero que te haya servido esta información y nos vemos en el siguiente video